Música Bueno, el baile que pudimos evidenciar se llama Tobas y este se origina entre Perú y Bolivia, pero igualmente lo bailamos en el norte de Chile en el Festival del Sol. Este se trata de los guerreros que escaparon de Diego de Almagro con la Ñusta y estos indios fueron llamados Huilcas. El baile, más que nada, es un baile fuerte que trata sobre la fuerza que tenían estos guerreros. Se baila con flechas, con plumas y con hachas, máscaras para demostrar la fuerza de los guerreros incas. Ahora vamos a presentar el baile llamado Tobas. Música El traje de Tobas representa una vestimenta guerrera de los nativos Huilcas del Cusco, Perú. En las decoraciones de estos trajes se pueden ver simbologías de los cultos a sus dioses como son el sol, la luna y la naturaleza. Estos nativos eran quienes acompañaban y eran parte del pueblo de Ñusta Huillac, la posteriormente llamada Tirana del Tamarugal. Música Movimiento Bolívar Se utiliza para marcar el ritmo. Se comienza con el pie derecho marcando hacia adelante, volviendo a nuestro lugar y luego realizar los mismos con el pie izquierdo. Música Movimiento Caballito Se eleva la pierna y flectando la rodilla nos vamos hacia el lado derecho repitiendo el mismo movimiento con el pie izquierdo. Música Movimiento Camba Se realiza un avance con el pie derecho y el otro pie se levanta y luego se vuelve hacia atrás con un salto hacia la derecha y la izquierda para luego repetir. Música Movimiento Paso 1 Se realiza con un salto marcando dos veces con el pie derecho y dos veces con el pie izquierdo. Estos movimientos se repiten en todo el baile. Música 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 Música